En el distrito de Barranquilla se han identificado tres casos de la variante Omicron de COVID-19 bajo la vigilancia genómica realizada por el laboratorio de la Universidad del Norte que está inscrito en la red de laboratorios nacional del Instituto Nacional de Salud. Estos tres casos se encuentran identificados ya con sus cercos realizados y con una sintomatología leve en este momento. Se está haciendo su seguimiento para poder minimizar los riesgos en la comunidad. Es indispensable siempre vigilar a todo paciente que tenga alguna sintomatología gripal. Es importante que nos aislemos y cumplamos con las medidas de autocuidado. Para esta o cualquier otra variante de COVID-19, no seguir las reglas específicas del autocuidado y no estar vacunados implica unos riesgos mayores en la salud. Por eso, los seguimos invitando a toda la comunidad a utilizar correctamente el tapabocas, el lavado frecuente de manos y a su vacunación. Completar los esquemas de vacunación para los mayores de 50 años, indispensable su dosis de refuerzo después de cuatro meses de haber colocado la segunda dosis. Para los mayores de 18 años, después de seis meses de haber colocado su segunda dosis, aplicar su refuerzo. Es indispensable en este momento contar con todos vacunados. Agradecemos a la comunidad seguir estas medidas para poder tener un 2022 exitoso.